El propósito de este video es el de analizar un tema de importancia que ocurre en la actualidad, desde el punto de vista de una de las corrientes filosóficas más importantes de la historia. En esta ocasión hablaremos sobre una situación más que polémica, que ha tenido consecuencias desastrosas en la humanidad, el fanatismo religioso. Los argumentos presentados en este video serán formulados con base en la teoría existencialista de Jean-Paul Sartre. Primero, comenzaremos con una breve introducción al existencialismo. A continuación, plantearemos un caso relacionado con el tema. Seguiremos con el análisis del mismo y finalmente mencionaremos las conclusiones obtenidas. El existencialismo es una corriente filosófica europea que considera que la cuestión fundamental en el ser es la existencia, en cuanto a existencia humana, y no la esencia. Los existencialistas se centran en el análisis de la condición humana, la libertad y la responsabilidad individual, las emociones, así como el significado de la vida. Esta teoría se origina en el siglo XIX, teniendo su máximo apogeo en el siglo XX. Uno de los máximos exponentes fue Martin Heidegger, filósofo alemán representante del existencialismo cristiano. Su mayor obra es El ser y el tiempo. En el lado opuesto, tenemos al francés Jean-Paul Sartre, que con el ser y la nada, toma ideas de Heidegger y otros escritores para hacer surgir el existencialismo ateo. Para así, posteriormente, redactar El existencialismo es un humanismo, considerado el manifiesto del existencialismo. Para comprender el existencialismo, podemos ubicar ciertos conceptos básicos que definiremos a continuación. Ser para la muerte La muerte tiene que ver con la libertad del hombre, ya que la libertad de ser auténticamente uno mismo se revela en el temor como libertad para la muerte. Para que el hombre sea libre, es necesario que sea consciente de su finitud, del fin de sus posibilidades, de su ser para la muerte. Existencia auténtica e inauténtica Para comprenderse, el hombre puede adoptar como punto de partida o bien a sí mismo o bien al mundo y a los demás hombres. En el primer caso, tiene una comprensión auténtica, mientras que en el segundo tiene la comprensión inauténtica, que es el fundamento de la existencia anónima. La existencia anónima es el reino del Se, donde se denomina totalmente el Se Dice o el Se Hace. Conciencia El yo no es la conciencia trascendental, sino el conjunto unitario de la intencionalidad de la conciencia que está afuera, en el mundo. Las cosas no están en la conciencia, como imagen o como representación. Las cosas están en el mundo. La conciencia es conciencia posicional del mundo. Es apertura al mundo. Ser en sí y ser para sí El ser en sí es el objeto. El ser es lo que es y nada más. No mantiene relación con ningún otro. No existe fuera de sí y se agota en sí mismo. No puede llegar a ser otro. El ser para sí, el hombre, es un proyecto que existe en la medida que se realiza. El hombre debe romper la opacidad del ser en sí para relacionarse con el mundo. El ser en sí es tranquilo, porque no se cuestiona nada. El ser para sí vive la intranquilidad de ser más o de otra manera. Libertad El hombre es angustia, la angustia de la libertad de elección. Estamos condenados a ser libres. Al no haber normas establecidas, el hombre se encuentra libre de tomar sus decisiones, pero también tiene completa responsabilidad sobre ellas. En el verso de Machado se reconoce el concepto de libertad existencialista. Se hace camino al andar. Acción Solo hay realidad en la acción. El hombre no es nada más que su proyecto. No existe más que la medida en que se realiza. No es, por lo tanto, más que el conjunto de sus actos, nada más que su vida. Lo que viene a continuación te sorprenderá. Incluso puede causarte sensaciones como molestia, indignación, inquietud, decepción y desesperanza. Lo que estoy a punto de contarte es un artículo del periódico Excelsior, uno de los diarios más importantes de México. Comencemos. En todas las naciones hay fanáticos de todas las religiones. En unas más, en otras menos. México no es la excepción. Ahora nos enteramos de la existencia de una de estas comunidades en Michoacán. En ese lugar, que está aquí, en este país en el que vivimos usted y yo, está prohibido jugar fútbol, leer diarios, ver televisión o estudiar. Rodrigo Aguiar y América Juárez han escrito una crónica que describe cómo se vive en Nueva Jerusalén, fundada en 1973 luego de que supuestamente la Virgen del Rosario se le apareció a una anciana llamada Gavina Romero, que transmitió órdenes al párroco de Paruarán, Nabor Cárdenas Mejorada, para que creara una comunidad protegida por la divinidad. El autodenominado, Papá Nabor, impuso un estricto código de conducta. Las mujeres, por ejemplo, tienen que vestirse como la Virgen, con largas faldas y pañoletas en la cabeza. Si bien la Iglesia Católica se opone a esta secta, los gobiernos la han tolerado a lo largo de su historia. Los priistas lo hicieron a cambio de que todo el pueblo votara en bloque por el PRI. Típica actitud de aquellas épocas. Tú votas por mí, yo no me meto contigo. Y llevamos la fiesta. Los pobladores de Nueva Jerusalén incluso amurallaron su comunidad para que no pudiera entrar gente ajena. El tal Papá Nabor, de acuerdo con la crónica referida, gobernaba como se le pegaba la gana, transmitiendo sus órdenes como si vinieran directamente de autoridades divinas. Cuando murió, el liderazgo de esta secta lo tomó el sacerdote Martín de Tours. A partir de la muerte de Cárdenas, se dieron divisiones en la comunidad. Hay familias, por ejemplo, que quieren una educación laica. De Tours, sin embargo, se opone y ha amenazado con expulsarlos. Por lo pronto, mandó quemar la escuela pública. Y cuando comenzó el último ciclo escolar, los huestes impidieron que se dieran clases. Las autoridades, las de verdad, las elegidas por los hombres, no saben qué hacer. Nadie se ha querido meter en este conflicto que ponen entredicho el Estado laico y que potencialmente puede generar mucha violencia. Porque ya sabemos que los pleitos son a muerte cuando están involucrados fanáticos religiosos que hablan con Dios. Al parecer, todos han querido mantener este caso de fanatismo religioso escondido bajo la alfombra. El Episcopado Mexicano, al cual incomoda esta secta católica, los gobiernos federal y estatal y la propia comunidad de Nueva Jerusalén, a la que le conviene el silencio. Bernardo Barranco, sociólogo de las religiones, considera a Nueva Jerusalén como una secta católica disidente de la iglesia. Recupera a Max Weber para justificar su definición de secta, por tres características que la distinguen. Un liderazgo fuerte, como fue el de Cárdenas, un regreso a las fuentes originales bíblicas que los hace fundamentalistas, y una intransigencia al mundo de los valores modernos. Consideran que los de afuera están mal, y que los puros son ellos. ¿Por dónde podemos comenzar? Por cualquier lado en que se quiera ver, esta situación es completamente mal. Claramente, podemos darnos cuenta de cómo el fanatismo hacia una religión puede llegar a casos extremos, afectando a la vida de las personas. Para analizar todas esas aberraciones que se encuentran aquí, pensemos, ¿qué diría Sartre? Comencemos con el primer concepto, ser para la muerte. Las religiones que se basan sus creencias en la Biblia, tienen una concepción de la muerte muy idealista, y un poco infantil. Si has sido un fiel creyente, y cumpliste con todo lo que te decían en la iglesia, irás al paraíso, y vivirás en la gloria eterna junto a Dios. Por el contrario, si llevaste una vida pecadora, contraria a los mandamientos del Señor, serás mandada o mandado al averno, donde serás quemado y torturado por la eternidad. Una existencia auténtica consiste en comprenderse tomándose a uno mismo como punto de referencia. Pero, al ser un creyente, todas las explicaciones del universo terminan por llegar a una misma conclusión. Dios así lo quiso. No se puede entender el porqué de uno mismo si nuestra existencia la atribuimos a un ser divino. Esta comunidad, extremadamente devota, vive una vida totalmente aislada de la civilización moderna y el desarrollo. Rechaza todo avance tecnológico y no acepta a personas del exterior. Se han encerrado en su burbuja donde todos los que se encuentran fuera están equivocados. Cumplen a la perfección con el significado de ser en sí, No se relacionan con el mundo, no se cuestionan nada ni tratan de progresar, de ser diferentes. No pueden ser otra cosa más lo que les enseñaron a ser. Veamos uno de los puntos más importantes de todos, ya que este representa nuestra mayor virtud, pero a la vez, nuestra mayor condena. La libertad es la facultad que nos permite tomar nuestras propias elecciones, sin estar sujetos a la voluntad de otros. El problema radica en que, al no haber un Dios que dicte todo lo que esté bien y todo lo que está mal, la responsabilidad de nuestras acciones recae completamente sobre nosotros. Nosotros somos consecuencia de nuestras acciones, tanto lo bueno como lo malo. Al seguir los mandatos de un supuesto ser superior, los religiosos aluden total responsabilidad de sus actos, alegando que lo hacían en nombre del Señor. Si llegas a cometer un acto atroz, basta con arrepentirte y confesar tus pecados. Después de haber ahondado en los principios del existencialismo y analizar mediante estos un caso de la realidad, podemos plantear como conclusión que una de las mayores ventajas que nos da la libertad consiste en elegir el camino que mejor nos dicte nuestra conciencia. El camino que consideremos más conveniente, tomando en cuenta que con esto nos atribuirá siempre una carga de decisiones que como seres para sí, en contacto con el mundo, en concepto de que cada ser humano es una integridad libre por sí misma. Todas las responsabilidades de nuestros actos recaen en nosotros y sea cual sea la decisión, antes de basarnos en cualquier principio que se nos haya dado, de alguna u otra manera, sea cual sea el contexto, el individuo debe jerarquizar sus ideas iniciando por el principio de la vida. En esta vida podemos encontrar gran diversidad de pensamientos. Puede haber algunos que prefieran rezar por las causas, otros que en nombre de algún ser aterroricen o vayan en contra de las leyes. El fanatismo religioso es una venda que el ser humano decide colocarse ante la preocupación de no tener algo más allá de la vida y como una forma de apoyar sus acciones y problemas en algo mucho mayor que él. Al refugiarse en una idea que él ha creado, se comienza a perder la humanidad y la identidad, además de la posibilidad de encontrar el verdadero significado de su existencia. El significado de la vida viene siendo la vida misma, vivir la vida como mejor te parezca, buscando tu motivo por el cual vivir y ser feliz. Dedicarnos completamente a él para así crearnos una identidad propia, conforme a nuestra acción. No debemos quedarnos en la idea imaginando el porqué de nuestra existencia. Hay que salir al mundo y descubrirlo. Te han hablado Daniel, Julio y Marifer y te deseamos buenas noches.